Anoche Anoche Un rock and roll con pañuelos, disquitaban otra y blanco Medias trisabando compadre, y esto te pasa por andar tomando tinte del ocho pues, es que se han regüenado también A eso es la maestra, con arpa guitarra y piano, al cuartel por dos chincheros nos llevaron de la mano Por más que echamos en disculpas, fiesta que el ocho que aquí que allá, fuimos a dar al caraoso y pa' que les digo más Un aire a la buena vida, que vida ni casa viento, y al son de cueca chirena, las penas se echan al viento Quien dijo que estamos tristes, que el mundo se está acabando, un rock and roll con pañuelos, disquitábamos bailando Y esto no es nada pues, después será la buena con vos, es que yo conozco a mi gente pues la conozco Quien me manda para ganar Por darte las de parrero, ahora estoy en canela, tomando el sol acuairito, pensando en la micaela Y cuando llegue a mi rancho, seguro saco el premiado, si no ando en circulación, es porque estoy machucao Un aire a la buena vida, que vida ni casa viento, y al son de cueca chirena, las penas se echan al viento Quien dijo que estamos tristes, que el mundo se está acabando, un rock and roll con pañuelos, disquitábamos bailando 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 Un rock and roll con pañuelos, disquitábamos bailando